Ya estamos en verde Y vamos a iniciar con este tema musical Voy a ver si estamos saliendo Amigos, amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes Su amigo y servidor Wilmer Loya A través de su podcast Los Charles Casi siempre estamos acompañados Con nuestro amigazo Carlos Orozco Pero desgraciadamente Tuvo que salir a Zacapu Y no pudo acompañarnos en esta En esta bella tarde Esta bella tarde estamos acompañados aquí Por nuestro amigo Lino Palomares Lino, ¿cómo estás? Buenas tardes Pues aquí estamos, mira Estamos bien, gracias Ah, qué bueno Lino Este, pues hay mucho por preguntar Mucho por platicar En tu extensa vida Que si tuviste Déjeme desactivar esto Porque hay mucho equipo aquí Que debemos de De estar controlando, ¿verdad? Sí Entonces, perdón Lino, me refería Este, tuviste una extensa y fructífera Vida musical durante muchos años Sí Precisamente en el fondo De esta transmisión Estamos escuchando El grupo Reflexión ¿Verdad? Sí Un tema muy sonado Que a muchos nos trae muchos recuerdos ¿Qué sientes Se escuchaste la canción Lino? Pues una cosa muy, muy bonita Y hasta, como te dije Ahorita este escalofrío me dio ¡Qué bueno! ¿Se acuerdan? Qué bueno Cuando andábamos Accionando Sí Un saludo para los autores de esta canción Y para los demás compañeros Que en su momento Estuvieron interpretándola Más o menos en qué año fue Lino Fue en el 80 al 82 Del 80 al 82 Cuando tuvo el grupo Reflexión El grupo Reflexión Que está conformado por Por Adaberto Arevalo Cortés Rubén Arevalo Cortés Este En paz descanse El Piñón Piñón Miguel Ángel Se llamaba Hernández Hernández Ajá Y su servidor Lino Palomares Sí Mejor conocido como Tano Tano, ¿verdad? Ya donde quiera Me conocen más que por mi nombre Y Tano ¿A qué se debe El apelativo O el nombre ese, Lino? Pues está muy Largo de contar Ah, sí Se debe a A este A Fernando Elisarraraz Cuando trabajábamos en rentas Ajá Había allá por la calle Este, Victoria Una tiendita Ah, pues donde vive ahora Pepe Ajá Pepe Esparza Esparza, sí Ahí había una tiendita Y Y el señor que despachaba allí Era Era este Este Cresenciano, creo se llamaba Cresenciano Este Venustiano, perdón Ajá Y Y le Y este Y me decía Este Fernando En paz descanse Me decía Este Vas a cobrar allí A A Venustiano Chávez Y no, pues donde está Venustiano Y que me dice No, que no sabes donde está Es tu vecino No, no sé quién es Venustiano Dijo No conoces a Tano A Tano Le dije No, pues como no lo voy a conocer Ah, que Tano No, no sabías Cómo se llamaba Verdad Y le dio risa Y ahí empezamos A decirnos Te acuerdas Cuando no te acordabas Quién era Venustiano Sí Quién era Tano Lino Cuéntanos De tu experiencia musical En qué año Comenzaste a desarrollarla Mira, este Fue en el 1966 Ajá En paz descanse Este José Luis Villegas Hermano de Nacho Villegas Ajá Este Yo me gustaba Y Y él Este Todas las tardes Jugábamos ahí en el colegio Sí Sí, sí recuerdo Y iba y me decía Este No quieres entrarle a un grupo Le dije No, pero pues Cómo le entramos Le dije Necesita la lana Para los aparatos Dije Cómo estamos ahorita Sí Y cuestan muy caros No hombre Vamos a empezar a ensayar Y al pasito Y al pasito Bueno Y así estuvo varios días Hasta que me hizo ir Allá a su casa Ajá Y allí exactamente Allá empezó La vida musical mía Allí Allí en el salón Vais Abajito Allí era la casa De La troncal Pues de ellos Sí, pero Tú sabías tocar Algún instrumento Eh Poquito ¿Cuál? Este La guitarra La guitarra Sí, pero no Muchos tonos Nada más Ajá Y Y ya empezamos ahí Me dijo Mira este Yo ya sé poquito Guitarra Y ya me sé unas cancioncillas Por ahí Sí Yo este Yo te voy diciendo Sí Y ya Ya empezó a decirme Los tonos Y todo Y Y ya después A poco tiempo Me Me dijo Se va a necesitar un bajo Para que tú entres en el bajo Ajá Tú toques el bajo Dije Híjole no Yo le dije Ahorita para comprarlo Le dije Mandarlo a hacer allá En este emparacho Ajá Dijo Le dije ¿Sabes qué? Pues yo sé de carpintería Y me las voy a idear Para hacerme un bajo Así lo hiciste Con una guitarra Copeo un bajo ¿Verdad? Sí Y si así fue Yo lo hice El bajo que traíamos Ahí en el grupillo Allí con Con este Con José Luis Ajá Pero puro No teníamos No teníamos sonido Ni nada Así Así nada más Con las guitarritas Tocábamos Ajá Y sí Estuvimos estudiando Y estudiando Hasta que ya más o menos Ya Ya sabíamos Algunas cancioncillas Y ya Empezamos a salir Por ahí a tocar Sí Así Me acuerdo que La primera vez Que fuimos Fue a tocar Fue acá este Chanoc Ajá Donde ahora tiene El este La farmacia El doctor El doctor Johnny Allí tenía Una cantina Sí Y los sábados Y domingos Ibas un ratito Allí nos daba algo O nos daba Para la cena Como dice Así Y allí tocábamos Pero El grupo Inició Antes En este Hay por la calle Independencia Sí Enfrente del salón ¿Cómo se llama allí? El salón que hicieron allí Que antes había muchos Son bailes allí ¿Salón Valencia? No En la independencia Ah El salón California Ese California Enfrente este El hermano De José Luis Que le decíamos A José Luis Le decíamos Mickey Laure Sí Porque en ese tiempo Andaba pegando Pues Mickey Laure Sí Y tenía un corral Allí donde tenía animales Y todo Y allí iniciamos Y él este Ya traía su guitarrita A él Y ahí haciendo ruido Y todo Y este La batería Empezamos con una tina Y unos botes Para hacer ruido Ajá Y ahí empezamos Entonces me comentas Que en qué año fue Más o menos El 66 ¿Sesenta y seis? Sesenta y seis ¿Y tú tenías 16 años? Sí El iniciador Del grupo Este El mero fue Mikey Moreno Sobrino Sobrino de Rocky Moreno Ajá Que vivían ellos En Mexicali Sí Nomás que vino Aquí un tiempo Y vivieron muchos años Aquí Y él Él sí ya sabía Tocar guitarra Ajá Él sí ya tocaba Guitarra Y empezamos A este Allí a ensayar Y ya después Él empezó a darnos Clases y todo Y él era el requintista Requintista Y José Luis Villegas Mickey Laure Era el acompañamiento Sí Pero ya Perdón Lino Ya tenían Ustedes Equipo electrónico De Habilificadores Bocinas Nada Nada Era puro viento Puro al aire Puro al aire Ajá Sí ya te digo Ya empezamos a tocar así Y ya después de allí De Chanoc Nos este Vinimos a presentarnos Ahí en la plaza Y un día antes Era la receptoría De rentas en frente Sí Y sí Era un gentío Estaba en este Con la novedad Que Que ya ves Que Era Nosotros Yo fui el iniciador Del primer grupo Moderno pues Digamos Sí Y por la gente Allí Los domingos Se llenaba allí Los varios domingos Que salíamos allá a tocar Y me acuerdo Que el que nos acompañaba mucho Era Rubén Gutiérrez Ajá Papá de Tito Gutiérrez Sí Y Alfredo Alfredo Cortés Sí Y allí Ah Feillo Feillo Ah sí Y el que tocaba Nada Iban allí Ah Los compañeros Eran los que Los que nos este Nos apoyaban Ajá Y allí estaban con nosotros Allí hasta tomando allí Todo Ah Y allí estábamos Allí tocando nosotros Ajá Y la novedad Me acuerdo que la primer canción Que tocamos fue Fue De Oye en Ocho De Oye en Ocho Esa canción ¿Quién la interpreta? Los este Los de Tijuana ¿Cómo se llaman? Los Moonlights O no otros Ajá Un grupo de ellos Sí Y él le gustaba la canción Él traía varias canciones De ese grupo Este José Luis Ajá Y ya los empezó A pasárnoslas todas Sí Y ya teníamos pues Un repertorio De unas 15 Y 20 Casioncillas Así Miren Ahorita que puedas Mueve tu mano así Para que se active La lamparita No Bueno Le voy a hacer amigos No disculpar Que estamos aquí Activando manualmente Unos reflectores ¿Verdad? Para tener un poquito Más de iluminación Estamos platicando Con Lino Lino Palomar Es este Músico De varias décadas Atrás Y posteriormente ¿Qué más Lino? ¿Con qué continuaste Haciendo el siguiente grupo? Este Después este José Luis Se fue para Guadalajara Ajá Y allá Ya se acabó el grupo Porque él era pues El que El que lo representaba Pues y el que nos ¿Verdad? Sí Y ya después Yo estuve pensando Como unos dos años Y luego fue cuando Empecé a A querer formar El credo El credo El credo Ajá Y ya este Ya empecé a buscar A los elementos ¿Verdad? Sí Y busqué a este A Carlos Tapia Gobis No A Gobis Sí Perdón amigos Y a Chencho Este En paz descanse Chencho Reyes Del Fresno Ajá Sí lo conociste No No la verdad no Es hijo de la maestra Ah Que fue muchos años maestra Hijo de un cuco Cuñado de este Que trae un taxi aquí De Chava Ajá En el grupo Sí Pero este Tuvimos ensayé Ya más o menos Tocábamos Ajá ¿Verdad? Gobis pues tenía Era el baterista Y buena voz Ajá Y yo me animé A sacar de Morelia En la casa Y de arte Un este Unos aparatos Y pues Con compromiso A crédito Y que va diciendo Arturo Que ya se iba Ah caray Y que nos deja Y se fue Para Tijuana Que ya tenía su familia Sí Y ya me fui yo Este Que me dicen Y me cayó de sorpresa Y ahí voy Como pude Y llegué a Zacapo Y lo alcancé a ver allí En la terminal Que había allá En este En las tres estrellas Allá por el jardín Sí Y no No lo pude convencer Se fue Y ahí ando yo Desesperado Y duré siempre Como unos 15 días Buscando Hasta que Ya busqué Otros elementos Y ya busqué A unos De Santa Getrudes Un muchacho También buen Renquitista Sí Le decíamos El tierno Y ya Ya con Renquitista Allá nos dimos Pues más ánimo Sí Porque era la base Como antes No había órgano Andábamos sin órgano Nomás Nomás Las tres guitarras Este Requinto Bajo Y acompañamiento Bateria Y hablando de órgano ¿Dónde tomaste Tus clases O quién te enseñó A los ceclados? El primer maestro Que tuve Fue en paz Descanse El Tuti Ah Heriberto Guillén Heriberto Guillén Como unos diez Todavía Cantaba monomisas Y él era pues El director Y le digo un día Que si no me daba Clases pues De este De órgano Y dijo No tengo casi Chanza Dijo Pero verás Mira Siempre me voy A la estación Por las cartas Sí Y allí en la subida Me voy poquito antes Y allí te doy Este Te doy en las Allí Tienes un organito Le dije pues Hasta uno Desafinado ahí Que tengo Ajá Para ir aprendiendo Le dije Sí No, sí Así lo hicimos Y sí Me daba clases Llegaba y me daba Un tono A ver Mira aquí Es do Mira aquí A ver Total que Nomás como unas Tres, cuatro veces Fue Sí Y ya después Yo pues ya me quedé Con las ganas De De aprender Pues más o menos Y ya me compré Un método Los métodos Hay métodos que traen Las pisadas Ajá Del órgano Sí Y yo así fue Cuando me enseñé Así fue enseñándome Allí con el método Que aquí es primera De tono Y acá se Los tonos Puedes y las escalas ¿Tuviste la oportunidad De tocar el órgano Monumental aquí en Panendícuaro? El órgano allá arriba En la parroquia Nomás una vez Una vez Un ratito Como dicen Nada más para que calentaras Nomás como unas tres Ah, sí Y recuerdas La potencia La calidad De sonido Que emitía Dicho Aparato Pues sabes De que como era Fuey de mano Un tiempo Fuey de mano Sí Sí Fuey Como el No es que El fuey Le van dando Le van dando Este Con la mano Pues y mecánico Pues Sí Pero ya después El señor cura Guerra Este trajo Un especialista Y ya le adaptó Un motor Un motor Y yo ya De ahí para allá Con Toby Toby era el fuey Pero Toby No tocaba casi el órgano Es monumental Solo en las fiestas grandes Él tocaba El armonio Que aquella vez El que se toca Sí, sí Que se arregló Él ese era Allí nos daba clases Y todo Y posteriormente ¿Con quién más Estuviste tocando? Ya después Pues con Con Juan En el alma grande El alma grande Que le decían Ellos se llamaban Yo no estuve en ese grupo Que formó antes Que se llamaban Ángeles y Quirubines Sí, sí, sí Todavía muy conocidos Ángeles y Quirubines Y ya este Después le puso alma grande Alma grande Pero ya la gente Como ya decían Ahí vienen los Quirubines Sí Como ya los conocían Y ya era lo que ¿Verdad? Y sí, ya Ya anduvimos con Juan ¿En qué año fue eso Más o menos? Con Juan Mira, con el Credo Se terminó en el En el 67 Terminamos Ajá Y ya después Este Fue cuando Este entré Me habló Juan Que si no entraba Con él a su grupo Y ya Ya entramos pues Y fue cuando ya Fue con este Con ¿Recuerdas algún tema Musical en especial Que le gustara mucho A la gente Que les pidieran Porque recuerdo Que no había muchos Conjuntos en ese entonces No Cuando localmente No había Era muy conocida La La yaquesita La yaquesita La yaquesita Y Había varias Pero esa era Una de las principales Ajá Y este Y andaban pegando Los muecas Y Y Y Traíamos varios De los muecas De los muecas Ajá Fue una rancherita Romántica De todo De todo Ajá De todo rancheras Románticas Baladas Y Y si Duramos algunos años Con Juan Él Él se fue en el Noventa Ochenta y nueve Noventa Ajá Y posteriormente ¿Con quién Continuaron? Pues ya Ya este El grupo se terminó Y Como en el Noventa y tres Me habló Este El testigo Testigo Me habló Tomás 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 era el Pues el que El que Controlaba Pues el que Le decían que Buscara Y él era el que Este Hacía el papel De andar buscando Algún elemento Sí Ya me habló a mí Que si no Quería entrarle Un tiempo Con Con este Con el testigo Con el de Enrique Pues Ajá Y sí Sí estuvimos un tiempo Siempre Ponle Un Unos dos años Sí Y ya Ahí ya se terminó El Se terminó El Este Este Se terminó El testigo Pero antes de que se terminara Yo me salí Porque entró Fue cuando yo entró El maestro Figueroa Arturo Arturo Figueroa Ese Ajá Y ya Él ya siguió Pues con el grupo Y tú ¿Qué hiciste Después de ese Evento? Pues ahí anduvimos Este Pues yo seguí Este Practicando Y todo Y Y pues Y este Yo creía que Allí pues Ya no Nunca iba a entrar Otro grupo Pues Sí Y ya Llega un día Madaleno Ajá Y me Que le entrara Y que le entrara Con Este Dijo yo Yo te necesito Dijo porque yo solo Se necesita otro Que acompañe Y otro que requintee Ajá Dijo y Vamos a A ver si A ver si nos Acoplamos Hombre Dijo a cabo Músico viejo No se le olvida Me dijo Madaleno Y así estuvo Como unas Tres Cuatro veces Ajá Iba a la villa especial Sí A decirme Sí Y yo Como dicen Haciéndome de rogar No quería pues Por lo mismo De que ya Ya se baja El ánimo ¿Verdad? Sí Hasta que el día Me dijo Ahora si vas a ir Como de lugar Te voy a llevar Ajá Dijo tal Dijo para sentir Que otro Que esté tocando Allí conmigo Sí Dijo y Y si te gusta Pues le seguimos Y sí Allí estuvimos Y sí Dijo Sí ya ves Ya me acuerdo Que la primera Fue Ojos españoles Ajá A ver Le dije Pues ese Más o menos Todavía le dije Porque ya tengo Dos, tres años Que no practico Bien así Con un grupo Y pues no es la misma Se pierde pues La práctica ¿Verdad? Sí Y sí ya Ya estuvimos ahí Y ya desde entonces Desde esa fecha Hasta la fecha Con Madaleno Con Madaleno El grupo Pues Lenos y sus teclados Sí Sí, sí Sí recuerdo Yo recuerdo que anteriormente Las muchas fiestas Eran ambientadas Por Por los órganos Había órganos pues Sí Electrónicos Había Diferentes Grupos Vaya Tienen competencia Sí, sí En ese entonces ¿Por qué Crees tú que Que esa tendencia De los órganos No continuó Sea por la aparición De grupos más Vinieron las bandas Sí, ¿verdad? Ya desde que vinieron Las quebraditas Y todo eso Le quitaron Le quitaron fuerza A los grupos musicales A los grupos La fecha Que grupos chicos Y grandes Todos se acabaron Ya ves Ya cualquier grupo Que viene a tocar Onde sea Ya imitan banda Sí Porque traen Trompeta Traen Este Metálicos Pues ¿Verdad? Sí Instrumentos De metal Metales pues Y ya ves Que al órgano Le daña poca importancia Uno que otro Traen órgano Pero le dan Nomás unas entraditas No una melodía completa Yo considero Como que No tienen mucho conocimiento De Para explotar Todo lo que tienen Los sintetizadores Los teclados Ya es por ejemplo Los grandes grupos Por ejemplo Los bookies Los freddys Utilizan mucho Lo que son los sintetizadores Y le dan mucha vida Mucha vida Sí Sí Ya es pura electrónica Pues Este Hay de muchos Ya ves Ya ves cada grupo Cuando menos Trae tres Cuatro órganos Cuando Sí Efectos Ajá El mismo El mismo organista O tecladista Los mueve Y todos Hace unas partes Y luego le cambia Dentro de los géneros musicales ¿Cuál te gustó más a ti Para interpretar? Pues la balada La balada La balada romántica La balada romántica Pueras canciones De los freddys Los muecas Era lo que más pegaba Los que más despedían Sí Freddys Mueca Los este Los ¿Cómo se dice? Los Este Otros de allí Del norte Y de Mexicali Los El jefe y su grupo El jefe y su grupo La mafia No No es para acá ¿Verdad? No Ya son más para acá Los zorros Este Y así varios Inclusive Ya después Ahora que ya anduvimos Con el grupo Grande pues Que ya Como dicen Ya grabamos y todo Con la reflexión Alternamos con todos Esos grandes Ajá Con el jefe y su grupo Con el este Con los muecas En varias partes Por aquí Sí, sí Lino Sin duda Lo más interesante Es que En la gran monanza Pues cuando había mucha Actividad musical Con los Con los gruperos En este caso Ustedes Con todos los grupos Que participaste Era cuando se utilizaba Mucho para las bodas ¿No? Sí Esencialmente Eran fiestas Para las bodas Me acuerdo que Cuando grabamos Grabamos en octubre Y de ese año Ajá Del 80 sería Sí Y este Y en diciembre Nos llegaron hasta caer Dos tocadas Dos tocadas Una a mediodía Y otra en la noche Ah, diarias Conté 26 tocadas En diciembre En diciembre Alguien comentó Que los invitaron A tocar hasta Veracruz Sí ¿Y si fueron? Ya se habían ido Los muchachos Ah O sea que el grupo Se acabó Porque Beto se fue Con Rubén Su papá Este Este Nació allá ¿Verdad? Sí Y ya ves que todos Ya cuando tienen la edad Se los llevan Sí A cumplir los 18 años Ajá Y ellos nunca me platicaron eso Si me han platicado Porque yo empecé a buscar elementos Para hacer otro grupo Y fue cuando lo formé Sí Porque todos los grupos Este El único que inició fue El primero fue este Villegas José Luis Pero todos los demás Que te estoy diciendo Ajá Ah no También testigo Pero los otros Yo lo El credo Y la reflexión Y evolución se llamaba Ajá Este Yo los Yo los inicié Yo pues Yo fui el Que anduve buscando Los elementos Y Y representante Pues del grupo Ajá Y ya te digo Y entonces Este Ellos trabajaban En rentas Y Y vienen Este Vienen a Vienen a Este A decirme Que si no Íbamos a tocar A A Veracruz Y Y en Veracruz Este En ese tiempo Ya Aquellos se habían ido Como Tenían dos meses Que se habían ido Los muchachos Beto Y Los de Reflexión Pues Sí Se habían dejado Ajá Y pues ya Me dice El receptor Te hablan Que de Veracruz Y pues ¿Quién será? Entonces el disco Que grabamos Hasta allá Llegó Hasta Veracruz Ándele Hasta Varias partes Ajá Y Y ya me Dicen Este Quería hablar Con el representante De De Grupo Reflexión Sí Dije Para servirles Lino Palomares Dije ¿Y qué se ofrecía? Dicen Es que Que ya Escuchamos su disco Y aquí En algunas Radiodifusoras En Veracruz Ha pegado ¿Ah sí? Les ha gustado Ajá Y Y queríamos Hablar con usted A ver si Tenía Podría Este Venir acá A presentarse A varias partes Fíjate A varios Con otros grupos Dijo Porque les gustó Mucho El estilo El estilo Ajá Le dije Uy dijo Nomás que hay un problema Que le digo Pues ¿Cuál problema? Es que los muchachos Ya se fueron Para Estados Unidos Su papá se los llevó Con los papés nacidos allá Ya se los llevó Los arregló Y ya se fueron Y ya me dejaron Dije hace dos meses Que se terminó el grupo Sí Y ya te digo Y allí Acabó la reflexión Sí Y este Y ya este Los Los mismos Ya ves como nos decían Que Que los coyotes Sí Y ellos allá formaron Su grupo Ya ves Y allá estuvieron Ya ellos también Y ya pues yo Yo sentí pues que Dije Ya se acabó Esto Sí No A poquito ya volví a A querer buscar otro grupo Y andar Buscaban pues para Formar grupos En Purano También este El terremoto Una vez me buscó Y fui Con ellos Pero no No me acoplé No me No me acoplé Ni ellos conmigo ¿Verdad? Ajá Que hubo problemas Que hubo problemas Con un elemento Y con otro Ya te digo Sí, sí Pues toda una vida Musical activa Lino Sí Dejaste alguien Con tus conocimientos O algunos de tus hijos Tienen Las ganas O la virtud Para desempeñar la música Pues nomás es este Daniel de hombre pues Sí Las muchachas No, ninguna Ni Daniel este Al principio Un tiempo Sí Como que tiene voz Ajá Como es que Como que le da pena Cantar Pero lo probé Unas veces Sí Pero no le gustó No le gustó La música Ajá Ya Ya aparte Desde cuando Se casó Ya No le dio Por Por seguir O decir Vamos a A este A hacer un grupo O algo Sí Y ya te digo Amigos Les voy a poner Disculpa Por la cuestión De iluminación Pero como estamos aquí Solo estoy buscando La manera de Estar moviendo Los reflectores Verdad Estamos en un lugar Algo Que no tiene Mucha iluminación Discúlpame Lino por Esta presentación Así tan Tantas fallas Verdad Pero Debemos agarrar Experiencia Para la siguiente Deja Comer esto Bueno amigos Pues aquí Con esta tarde Este Lino Palomares Músico Compañero De De varios Músicos Aquí de la región También tocaste Con grupos De foranios ¿No? De Jiménez Sí También toqué Un tiempo Con Con Tuto En paz Descanse Con Arturo Muñozledo Arturo Muñozledo En En el origen En el origen En el origen Ya se Este Ya Los elementos De origen Se había Se había terminado El grupo Y se fueron Para Estados Unidos Algunos Y ya me habló Él que si no Quería participar Y sí Sí le entré con él Como un año Nada más Y qué tocaste ahí Y allí toqué el bajo El bajo Ajá Y allí toqué Porque tú Tocaba el órgano Tú no participaste En la imperial En la banda La imperial No No alcancé No Sí llegué Hasta ir con ellos Tenía amistad Con todos ellos Pero no Nunca toqué con ellos Pues ya te digo Este Pero sí Sí anduve en varios grupos Y Entonces te encantó El ambiente musical Definitivamente Sí Y el gusto Que me quedé Es que alternamos Con de los En este tiempo De los grandes De los grandes grupos De los grandes ¿Con quién te tardaron Que recuerdes? Con Indio Con Indio Con Generación 2000 Generación 2000 Con 2000 Con los Con los Muecas Con los Muecas Con el jefe Y su grupo Ajá Y algunos otros grupos Que venían buenos Pues también Sí Que no recuerdo ahorita Fueron varios Fueron varios Varios Y con quien más Desde el origen Viajiménez también tuvo Varios grupos De renombre ¿Verdad? Este Sí También este Arturo Figueroa Hicieron un grupo Ajá Y ellos Ellos sí grabaron Un Un este En este tiempo Un LP Y este Completo Pues las Clos y canciones Que tenían los LP De esos grandes Sí Y nosotros Pues nomás Grabamos un sencillo Pero dejamos Íbamos a Íbamos a En En abril En abril En el próximo En abril Ya ves que grabamos Nosotros en octubre Y en abril Iba a haber Nos iban a hacer El espacio Para grabar Nosotros un LP Inclusive Hasta dejamos grabadas Ocho canciones Ah sí Ya se quedaron Allá Grabamos con Con una Que tenían Este grabado Grabadora Los socios del ritmo Ajá Y allí grabamos Allí fue donde grabamos Este Este La reflexión Ahí Sí, sí Ya te digo Sí pues Toda una historia Para Para contar Lo bueno Que afortunadamente Pues Aceptaste nuestra invitación Para participar En este podcast Sí Muchas gracias Lino Sí Te agradecemos mucho Que nos hayas Contado tus vivencias Tus experiencias Y lo más importante Es que ya están grabadas Para que Por las generaciones Venideras En su momento Si Si gustan Pues ver La experiencia Vivida De un músico Panendicuarense Pues en su momento Ya se podrá A ver Se Se queda abierta La invitación Para si más adelante Quieres platicar Profundizar un poquito Un poquito más Algo en específico Sí Está bien Sí Ya tú me vas Me dices Sí Y para Este Tener otro Otra Como dicen Otra conversación Me parece muy bien Amigos Esta tarde nos acompañó Lino Palomares Músico Panendicuarense Yo quiero agradecerles A todos Habernos Seguido Esta media hora Pasadita Y pues también Solitarles Nos disculpen Por las Cuestiones técnicas Pero estamos aquí Solitos Hacemos El 101% Verdad Espero que haya salido En esta transmisión Y pues saludamos A los amigos Arevalo Cortés Platicamos también De ellos Ojalá algún día Ellos también pudieran Venir a acompañarnos A platicar Vamos a ir extendiendo Y haciendo Más profundidad Y pues más Completas Lo que son Estas transmisiones Lino Muchas gracias Gracias a ti Me invitaste Y voy a mandar Un saludo Claro A quien gustes Sí Muy especial Para Para mi hija Karen Que está en Estados Unidos Karen Palomares García Y este Lupe Palomares Torres Este Mis familias Y como dicen aquí A toda la raza De Panindícuaro Ándale A toda la paisanada A toda la paisanada Seguramente Este Varios miles Te conocen por allá Porque son Gente De más de 50 años Que vivieron Seguramente Y disfrutaron De sus eventos Musicales Sí, sí, sí Hay varios Que todavía vienen Y me dicen ¿Qué? El grupo ¿Cómo anda? ¿Qué todavía Hacen la música? Le dije Pues todavía ando con bordón Pero todavía Toco algo Excelente Excelente Bueno Amigos Pues muchas gracias Que va a ser muy buenas tardes Muchas gracias nuevamente Lino Bueno Gracias a ti Que me invitaste Amigos Gracias Buenas tardes